La compra de este mes se ve así. Dios mío, esta inflación está... Vamos a comenzar por esta paca de arroz. Ya ustedes saben que esta es indispensable en casa. Por acá tengo una bolsita de tomates. Tengo también lo que es ajo. Tengo por aquí diversas salsas que son de soya. Esta es salsa teriyaki. Y tengo también, creo que esta es salsa inglesa, correcto. Por acá pude comprar lo que es el litrón de 3 litros de aceite. Este es aceite vegetal. No me gusta mucho este aceite, pero bueno, ya que esa era la única opción que tenía por el momento, tocó comprarlo. Tenemos café por acá. Dos bolsitas de café. Tenemos este juguito en polvo que, bueno, también es otra opción para los tiempos que corren. Tengo una botella de vinagre. Tengo un paquetico de lo que es chocolate para hacer chocolatico. Por cierto, yo no sé si yo les he hecho un videito acerca de cómo hacer estos chocolaticos para que queden bien, bien cremositos. Por ahí tengo un truquito. Así que bueno, déjenmelo aquí abajito en los comentarios si les gustaría conocer ese truquito. Vamos por acá. Encontré estas harinas que usualmente iba a necesitar una sola, pero hoy me encontré en el área que estaban cargando y esto hacía mucho rato que no lo venía. Bueno, al menos cuando yo iba a la tienda no lo encontraba. Así que yo dije, bueno, voy a aprovechar porque esto en realidad se agota rapidito. Y sentí que estaba a un buen precio, que no había subido mucho, así que compré cuatro de estos. Cada bolsita de esta trae medio kilo. Aproximadamente creo que son 480 gramos o 500 gramos cerrados, no recuerdo bien. Por acá tengo azúcar morena. No me gusta la sal blanca, me gusta esa la morenita. Por acá tengo estos embutidos que sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero esto en realidad saca de apuro. La verdad es que sí, saca muchísimo de apuro. Por acá también tengo, por acá atrás, 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 tengo lo que es la harina de trigo. Esta harina de trigo también tengo tres bolsas, perdón, cuatro bolsas de harina de trigo que también son de medio kilo cada bolsa. Así que tengo dos kilos de harina de trigo aquí en estas cuatro bolsitas. Esta es muy buena. Usualmente me gusta la marca de Tres Castillos, pero hace rato que no la veo tan bien. Entonces, pues bueno, tocó comprar esta de As de Oro, que también es muy buena. También compré estos paquetes de un kilo de pasta, pero este estilo linguini, así, larguitas. Un kilo cada bolsa. La verdad es que estas son muy buenas. Y estas pastas dorias he visto de que no sé qué le echan a estas pastas, la verdad, pero rinden harto. Rinden muchísimo. Se ponen así como gorditas. Se ponen así bien, bien, bien gorditas y la verdad es que sacian bastante. Entonces, aquí prácticamente media bolsa de esta nos alcanza para todos aquí en la casa. Así que es bastante rendidor. También compré un montón de fríjoles. No sé qué está pasando últimamente. No sé si de pronto estamos un poco, ¿cómo le podríamos decir? Estamos en desabastecidos. Estamos desabastecidos un poquito con el fríjol. Yo normalmente compraba el fríjol zaragoza. No, mentira. El fríjol cargamanto, cargamanto, que venía así como manchadito. Y ese últimamente no lo consigo. Lo he buscado y lo he caminado porque ese es el fríjol que más me gusta. Este rojito casi no me agrada. Lo como, pero no me agrada muchísimo. Entonces, este sí fue el que pude conseguir. Entonces, este sí me tocó comprarlo. Entonces, serían cuatro bolsas que tengo por acá. Cinco bolsas. Cinco bolsitas de fríjol porque la verdad es que el fríjol anda como rarito. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer unas reservitas por ahí extras de estos granos. Lo mismo me pasó con las lentejas. Las lentejas también hacía mucho, mucho rato que no los encontraba en la tienda. Y he encontrado esta lenteja, pero apenas viene de medio kilo. Y usualmente esta bolsa venía con una bolsa de un kilo. Una bolsa así grandiosísima y ya no viene. La he buscado porque sale mucho más económica esa bolsa que estas bolsitas de 500 gramos. Pero bueno, ante la situación de que no las pude conseguir, pues tocó optar por estas. De estas conseguí cinco bolsas también para abastecerme. Esta es la pasta de tomate que yo les he dicho que en verdad esta pasta de tomate es buena. Es económica, es buena, hace rendir las pastas que uno hace para los espaguetis. Compré de estas cuatro bolsitas. ¿Cuatro bolsitas? Sí, estas cuatro bolsas. Una es para prácticamente por cada quincena. Una bolsita de estas. Y las otras dos las dejo ahí empaquetaditas para la reserva. Conseguí también esta salsa de tomate. Últimamente la salsa de tomate fruco no la consigo. No sé qué pasa también por allí. Por acá también conseguí lo que son los maíz pira. Los maíz pira siempre les he dicho. Esta es una muy buena opción. Sobre todo para los tiempos que corren que todo está carísimo. Para que los niños hagan medias tardes, medias mañanas. Incluso los fines de semana. Se les hace una porción de esta y hace un montón de crispetas y los niños se sacian. Se les puede brindar un poquito de agua y listo. Ahí está una merienda perfectamente allí para que ellos puedan pasar la tarde mientras que cenan o almuerzan. También conseguí estas pastillitas de caldo de gallina y de caldo de res. Que fueron dos que tengo por aquí. Conseguí esta que es margarina. No es mantequilla, es margarina. Estaba buscando la mantequilla de alpina y no la pude encontrar. Por acá también compré este paquetico de enelara. Que es de cerdo en trocitos así como para hacer arroces. La verdad es que este paquetico nos alcanza para todos aquí en casa. En algunas ocasiones sale carnudito. En otras ocasiones sale como un poquito más de piel como para hacer más chicharrón. Así que bueno, esto también es una muy buena opción. Es relativamente económico. Por aquí compré pasta tipo pene. También que esta pasta me encanta. Es muy rica. La verdad es que esta básicamente me la compré para mí porque a los niños no les gusta esta presentación de pasta. También conseguí esta, lo que es tortillas. Pienso hacerles ahorita que ya los niños entran a clases. Hay que hacerles sus tortillitas. De pronto con algo de huevitos revuelto. O de pronto incluso como que junto acompañado con salchichas. O un pedacito así de pollito desmechado con queso. Los niños les gusta mucho. Así que bueno, aquí tienen una opción para sus loncheras. Por acá también conseguí lo que es cebolla roja, zanahoria. Aquí tengo de cada una 5 mil pesos. 5 mil pesos que le pedí al tendero de aquí de mi barrio. Tengo la bolsita de leche que esta viene por 6 paquetitos de leche de un litro prácticamente cada una. Tengo muchísimo cebollín. Aquí este cebollín le pedí a mi tendero local 10 mil pesos. Y la verdad es que para lo que solía comprar está súper carísimo el cebollín. Dios mío, está carísimo, carísimo, carísimo. Compré papa. Aquí hay 40 mil pesos de papa. Aquí en esto, bendito mi Dios. Esta creo que ya se los había mostrado que es el ajo. Y pasamos por acá que sería la sección del aseo. En el aseo conseguí lo que son estas bolsas de detergente en polvo. Conseguí dos de estas. Esta y esta otra que está aquí. Este detergente me sirve muchísimo para ahorita que ya comenzamos la jornada escolar aquí en casa. Para los uniformes de los niños. Conseguí este paquete de 18 rollos de papel higiénico que es de triple hoja. Si no estoy mal, tiene creo que no recuerdo ahora cuántos metros por rollo. Pero ese es el que casi siempre compro. Compré esta base para traperos. Me gusta tener un traperito aquí. El otro trapero cogió muy mal olor. No nos habíamos dado cuenta y se dejó el trapero durante las vacaciones allá afuera. Así que estuvo lloviendo. El trapero cogió un olor que nunca se le quitó a pesar de que lo lavaba y lo requete lavaba. Entonces dije, no, definitivamente había que botar ese. Entonces compré este otro. Aunque tengo pendiente colocar a prueba unos productos de Dollar City. Precisamente de aseo. Así que bueno, comenten aquí abajito si les gustaría ver eso. Tengo por acá también las bolsas de basura. Estas toallitas húmedas. Lo que es esta pasta dental. Este cepillito para la ropa. Un cepillito. Esto más que todo lo voy a utilizar es para lavarle los zapatos a los niños. Ahorita que entran al colegio hay que lavárselos. Tengo este paquetico o este rollo de bolsitas para la basura. Esta es la que utilizo para la caneca en el baño. Tengo este paquetico que también es muy, muy, muy económico. De jabón. Jabón para el cuerpo. Tengo toallas higiénicas. Tengo también este despercudidor o digamos que este detergente. Detergente en líquido para la ropa de color. También tengo detergente líquido que este me encanta. Este es muy bueno. Este me encanta. Te deja un olor espectacular. Y tengo también este lo que es el hipoclorito. Y lo que es el suavizante para telas. Que es de esta marca Cotoni. Que no pude conseguir la marca que usualmente compro. Que es la de cuidado superior.